Hey, recuerdas esa canción Siempre la escuchábamos Nos trae tan buenos recuerdos Allí estábamos tú y yo Sin dinero ni tanto estrés Pero muy felices Sí, sonreíamos por todo Soñábamos mucho Imaginando una vida juntos En nuestro pensamiento Todo sería perfecto Sin saber nos tocaría cruzar Desiertos duros atravesar Batallas tan difíciles de ganar Aquí seguimos juntos más fuertes Emocionados por lo que vendrá A tu lado la vida a gozar Y nuevas memorias crear Contigo Nuevas memorias crear Que cuando tú y yo cumplamos 80 Y empiecen a fallar nuestras fuerzas Recordemos todas esas vivencias Apresando cada una de ellas Aunque pasamos malos momentos Juntos luchamos todo el tiempo Que perseguimos un sueño Y que lo nuestro fue como un cuento Con un hermoso final Que fue algo excepcional Nada nos pudo enfriar Porque el amor siempre pudo ganar Contigo Lo viviría todo de nuevo Sí Sin saber nos tocaría cruzar Desiertos duros atravesar Desiertos duros atravesar Batallas tan difíciles de ganar Aquí seguimos juntos más fuertes Emocionados por lo que vendrá A tu lado la vida a gozar Y nuevas memorias crear Contigo Nuevas memorias crear Contigo Y cada día disfrutar Contigo Nuevas memorias crear Nuevas memorias crear Hey